Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, pues vamos hoy a elaborar una receta que nos puso es más bien un reto que nos puso nuestra amiga Yesenia López y bueno, pues nos puso a elaborar un postre con solo 3 ingredientes y bueno, pues ya está, ya tenemos que vamos a hacer listo y sencillo que va a quedar este postre, van a ver y bueno, también va a ser muy ideal para este 14 de febrero que si no quiere uno gastar demasiado para consentir, no sé, a la novia, al novio o hasta al marido, bueno, pues este postre va a ser ideal y es gustado por muchas personas entonces vamos a que les muestre yo lo que vamos a elaborar 50 gramos de cocoa una lata de leche condensada medio litro de crema para batir miren, en este bol vamos a vaciar la mitad de la leche esta es de un litro entonces, bueno, al tanteo vamos a echarla necesitamos tener esta leche ya súper bien fría congelada no pero sí suficientemente fría para que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a batirla déjenme ver, creo que le falta otro poquito creo que sí entonces la voy a batir súper bien para que esponje, ok miren, ya la esponje ya quedó así ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar nuestra cocoa y nuestra leche nuestra lechera pero, dato importante mi crema o mi leche pastelera ya tiene azúcar no está muy dulce pero ya tiene entonces si la de ustedes no tiene van a ocupar toda la lata de leche condensada si la de ustedes es como la mía vamos a ocupar la mitad ok para que no nos quede tan empalagoso esto ahí está y ahora vamos a echar la cocoa ok ya bueno pues vamos a empezar a batir otra vez y pues ya nada más regreso para ver cómo nos quedó y para congelar ahora voy a ocupar este refractario y aquí vamos a echarlo para que se congele ya quedó súper bien mezclado bien batido ya lo único que nos va a quedar es congelarlo taparlo con un plástico si tienen plástico film pues que bien y si no con cualquier este plástico no importa o hasta con papel aluminio lo podemos tapar y ya solamente esperar dependiendo miren aquí le faltó tantito dependiendo nuestro refrigerador como enfríe pues ya va a ser este un aproximado de 4 a 5 horas y ya vamos a ver el resultado pues ya está amigos ya lo acabé de vaciar vean ya nada más vamos a esperar a que se congele y listo así quedaría mi reto con 3 ingredientes yo no tengo plástico pero voy a usar papel aluminio pues lo vamos a tapar lo vamos a llevar a congelar y nos vemos en un ratito con esto ya más que hecho miren amigos ya estuvo el helado vean ya lo puedo voltear y ya no se cae ahorita se cae no? jajajaja vean entonces Yesenia pues ahí está mi reto recumplido este postre con tan solo 3 ingredientes fácil rápido sencillo no nos complicamos nada y nos sale un buen de helado entonces ahora esto hasta aquí hasta aquí se termina mi reto pero esta misma receta pues la vamos a ocupar para el 14 de febrero entonces bueno pues ya nada más vamos a arreglarla vamos a arreglar este helado a ponerlo guapo para ver como lo presentaríamos para nuestra novia pareja amante o lo que tenga usted en casa entonces bueno pues vamos a ver como lo vamos a arreglar listo amigos pues vamos a ver como vamos a decorar nuestro helado bueno va a ser una forma bonita y fácil para este 14 ya ustedes tengan una idea espérenme tantito porque me falta una cuchara y no se queden ustedes con ese rico antojo de comer helado entonces lo que vamos a hacer ahora es decorar nuestro plato y pues ya van a ver como va a quedar voy a ocupar coco y unas galletitas el coco ligeramente lo tostamos muy ligeramente con la flama baja y aquí lo que estamos haciendo es espolvorear un poco de chocolate en polvo y con mucho cuidado vamos a retirar nuestros cubiertos para que no pase un accidente espero ustedes tengan un buen pulso porque yo no listo amigos y bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner acá unas bolas de helado mi cuchara no me sirve ya muy bien pero bueno vamos a hacer el intento para sacar este helado voy a ayudarme de acá porque pues mi cuchara se fregó a mi entonces vean ahí está vamos a ponerle así estaría padre que mi cucharita sirviera pero les digo se amoló un poco y bueno pues ya ya ni modo ya ni llorar es bueno todo por servir se acaba pues ahora que vaya yo otra vez a comprar pues ya me compraré otro espero que si se vea ahí si verdad y vamos a poner una tercera bola porque no amigos y para que se vea padre este este emplatado y así y así amigos la idea es esta esta si se ve mejor pero bueno ya saben acá está acá tengo mi coco vean lo tostamos un poquito y bueno pues ya nada más lo vamos a expolvorear encima de nuestro helado para que le dé un sabor crujiente a este heladito rico vean ahí así vean ustedes y bueno ya vamos a ocupar nada más unas galletas pequeñitas así también de chocolate y las vamos a acomodar por acá así bien monas las galletitas con mucho cuidado con mucha paciencia para dejar guapo este 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 como se llama este postre no sé a este ya le cayó aquí un poquito de coco pero bueno no importa este se lo vamos a dejar vamos a poner otras galletitas acá así y vamos a ver dónde más le hace falta otra vamos a poner otra por aquí y bueno pues así y bueno a grandes rasgos esto es lo que queda o podemos lograr con nuestro helado que sacamos con tres ingredientes para este 14 de febrero bien guapo que lo pusimos y ahora sí vámonos a probar pues ahora sí amigos ya llegó la hora de probar esta delicia de helado vean ustedes lo voy a poner de este lado vean qué bonita nos quedó nuestra decoración muy guapo este helado lo pusimos a pesar de que es con solo tres ingredientes entonces bueno pues vamos a probar esta delicioso vamos a darle el visto bueno y bueno pueden ver vean que si está cremoso vamos a agarrarle por acá vean o sea que la consistencia de helado si la tiene lo logramos vean ahora vamos a a a paladear amigos el sabor hay que rico vean mmm mmm sabe muy bueno pero sabe muy bien a chocolate mmm muy rico vean mmm y el toque del coco lo que hace es que le da un crunch muy sabroso vean mmm mmm y con una galletita mmm la gloria muy muy rico así que yesenia mira antojate reto cumplido amiga vayan y visiten el canal de yesenia está como yesenia lópez y bueno pues para que vean el reto que yo le puse yo le puse un reto también a ella y pues ella me regresó el favor poniéndome un postrecito con tres solo tres solo tres 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 ingredientes lo logramos y bueno pues ahora si me despido amigos espero les haya gustado este video recuerden que si eres nuevo si te gustó dale like suscríbete comparte en tus redes sociales y bueno pues apóyenme amigos estoy apoyando al nuevo canal de mi hijo jessy porque también es jessy se llama igual que yo pero nada más que es nombre de el masculino y el mío femenino y bueno pues vayan ustedes a apoyar los canales de los jessys él se va se encuentra como jb art o jb art y es de dibujo muy padre muy bonito espero les guste les dejo aquí abajo el link para que le den click y los mande directo hasta su canal espero nos apoyen de verdad y bueno hasta aquí mi video me despido como una mariposa adiós adiós